Podríamos contestar, todos nosotros, compañero Nevada, no es la responsabilidad lo que nos preocupa. Nosotros estamos responsabilizados con la revolución y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda al movimiento revolucionario en la medida de nuestras cuerdas. Y esta es otra de las libertades, señor Johnson, que nuestra revolución proclama. ¡Esta revolución no les regalá! ¡Vamos a los revolucionarios! ¡Vamos a los revolucionarios!